En este caso, nos faltó manejar una destreza en la unidad, y esa vamos a tratar de complementarla hoy. ¿A qué destreza me refiero? Es a la destreza relacionada con las oraciones compuestas, a mejorar esa gramática. Si bien habíamos puesto locuciones adverbiales, esas locuciones adverbiales sirvieron solo para oraciones simples. Y como hemos venido revisando unidad tras unidad, nosotros tenemos que manejar lo que es oraciones compuestas. Entonces, nos vamos a ubicar en el libro entre las páginas 166 y 167. Entonces, vamos a escuchar un pequeño video de cómo se localizan estas oraciones compuestas, que son solo las subordinadas adverbiales, las que vamos a ver hoy día. Habíamos visto antes las subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas. Y en la última unidad nos quedarían ver las juxtapuestas, para que tengan una idea de cómo vamos a ir avanzando y cómo estamos avanzando. ¿En qué página dijo? 166 y 167. Vemos ahí. Dicen, ¿en qué página puedes repetir, licenciano? 166 y 167. ¿Vemos de ahí? ¿Se cargó la página del video? Sí, licenciano, sí se ven, licenciano. Ya. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. En este vídeo vamos a ver una serie de trucos que nos van a ir muy bien para reconocer las oraciones subordinadas. Recordad que teníamos tres tipos de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Bien, estos trucos que vamos a ver se fundamentan en la sustitución por un nombre, un adjetivo o un adverbio, dependiendo del caso, y fijarse mucho en los nexos, ya que cada subordinada tendrá su tipo de nexo. Empezaremos hablando por las oraciones sustantivas. Las oraciones subordinadas sustantivas serán aquellas que tengan funciones propias de un nombre y serán el sujeto, el complemento directo, el atributo, la posición, indirecto, régimen verbal, agente, complemento del nombre o complemento del adjetivo. Por tanto, todas las funciones que puede tener un nombre. Los nexos van a ser de tres tipos y esto es importante que los dominemos. Serán conjunciones, la conjunción mayoritaria, casi el mayor tanto por ciento de las oraciones subordinadas sustantivas se construirán con qué, y en caso de que se traten de interrogativas totales, con la conjunción sí. Luego tenemos también determinantes y pronombres interrogativos y esclavativos y, por último, adverbios interrogativos. Los trucos que tendremos para las oraciones subordinadas sustantivas serán los siguientes. La sustitución por un nombre o los pronombres neutros esto, eso, aquello o una cosa, o bien también fijarnos en los nexos, como he comentado. Bien, vamos a aplicar los trucos a las oraciones que tenemos a continuación. Marcos dijo que venía. Que venía será nuestra oración subordinada sustantiva de complemento directo. Marcos dijo una cosa. Marcos dijo esto. Marcos lo dijo. En la siguiente, fijaos, yo no sé si Marcos venía. En este caso estamos ante una oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta total. Porque se trata de una duda, se trata de una pregunta que tenemos y que expresamos de manera indirecta. Es como decir Marcos venía, pero lo expresamos de manera indirecta. Por tanto, será una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Yo no sé esto. Yo no sé una cosa. Cuando tenemos determinantes o pronombres interrogativos y exclamativos, veremos frases como esta. No sé qué bicho le ha picado. Si encontramos qué bicho, se tratará de un determinante interrogativo, porque está acompañando al nombre. Si en cambio encontramos no sé qué le ha picado, sin el nombre, se convertirá por tanto en un pronombre interrogativo. En este caso, de nuevo, tenemos una interrogativa, en este caso parcial, no sé una cosa, no sé esto. Oración subordinada sustantiva, interrogativa indirecta, parcial, de complemento directo. Y por último tendríamos los adverbios interrogativos. Fijaos, pregúntale cuándo vendrá. Cuando vendrá, oración subordinada sustantiva de complemento directo, pregúntale una cosa, pregúntale esto. Sería una oración subordinada interrogativa, parcial, de complemento directo. Bien, y ahora vamos a ver los trucos para las oraciones subordinadas adjetivas. Bien, hasta ahí habíamos visto eso en la primera unidad, ¿sí? Era solo para recordar. Ahorita vamos a recordar lo de la segunda unidad, que en este caso fueron las adjetivas. Ahora con las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo, que tendrán las funciones propias de un adjetivo. Siempre serán, normalmente, como función tendrán complemento del nombre, a excepción de cuando estén sustantivadas, que es un caso muy peculiar que estudiaremos en su debido momento. Frases como, por ejemplo, el que te gusta es Pablo. En ese caso tendremos siempre un determinante más un pronombre relativo. El que te gusta es Pablo. En este caso tenemos un pronombre relativo que con un determinante. El cual te gusta es Pablo. Por tanto, sería una oración subordinada adjetiva de relativo sustantivada con la función de sujeto. Bien, vamos a ver, pero este sería un caso excepcional. Vamos a ver los nexos propios de las oraciones subordinadas adjetivas. El nexo siempre será, generalmente, un pronombre relativo, que es el típico, por eso se denominan oraciones subordinadas de relativo, y será qué, cuál, quién, cuánto y cuyo. Estos pronombres siempre serán sustituibles por la estructura que os he marcado aquí, el cual, la cual, los cuales, las cuales. Fijaos, el perro que le regalaron era un bicho maltés. El perro que le regalaron sería nuestra oración subordinada adjetiva de complemento del nombre. ¿Y cómo lo comprobamos? Los comprobamos con nuestros dos trucos. Primero, podemos sustituir por un adjetivo, el perro bonito era un bicho maltés, y podemos sustituir también el que por la estructura el cual, el perro el cual le regalaron era un bicho maltés. Vamos ahora por los últimos nexos que pueden tener las oraciones subordinadas adjetivas, que serían adverbios relativos, dónde, cómo o cuándo. Fijaos, siempre recuerda el día cuando se conocieron, el día en el cual se conocieron, el día pasado. Por tanto, sería una oración subordinada adjetiva de complemento del nombre. Y ahora vamos con las últimas, las oraciones subordinadas adverbiales. Ya, entonces, tomarán en cuenta los trucos, que en este caso son bastante sintéticos, y recordaron esto de la segunda unidad. Vamos ahora sí con las adverbiales. Bien, vamos ahora con las oraciones subordinadas adverbiales. Acordaros, las oraciones subordinadas adverbiales, obviamente, serán aquellas que cumplan o desempeñen las funciones propias de un adverbio. Tendremos dos tipos de oraciones subordinadas adverbiales. Las que denominamos propias y luego estarían las impropias. Las propias son aquellas que tienen un significado más sencillo y se pueden sustituir simplemente por un adverbio. Serían las de lugar, tiempo y modo. Pero, ¿qué pasa con aquellas que denominamos impropias? Aquellas que tienen un significado más complejo. Es decir, comparación, condición, concesión, causa... En estos casos no podremos sustituir por un adverbio sencillo de la lengua. Y lo que deberíamos hacer para guiarnos e identificar que se trata de una oración subordinada adverbial es guiarnos por los nexos y, por otro lado, por los significados. Fijaos, vamos a intentar un poquito ver los nexos que tenemos en las oraciones subordinadas adverbiales y unos ejemplos. Ya, entonces, antes de ver el truco de cómo sustituir, entonces, la idea es cómo se forma. ¿Sí? Tenemos los siguientes tipos de oraciones compuestas adverbiales. ¿Les copiamos esto o no? Tienen una ayuda en el libro. Si yo veo algo que les falta, ahí les hago copiar. Más quisiera que tengan los ejemplos, porque esto se lo tienen en el libro. ¿Sí? ¿Vemos desde ahí? Y se ve. Ya. Entonces, se pueden llamar adverbiales o circunstanciales. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de adverbios. ¿Sí? ¿Cuáles son esos adverbios? Los primeros son de tiempo. ¿Sí? La palabra adverbio vendría a ser a aquella que tiene una sola palabra. Cuando dijo la parte del video nexo, ya hablamos del conector. Y cuando hablamos de conector ya tenemos una o más palabras. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los adverbios que me indican normalmente el tiempo? Primero, el cuándo. ¿No es cierto? ¿Sí? Después, antes, luego, previamente, posteriormente, ahora, mañana, ayer, finalmente. ¿Sí? Si bien el libro considera un tipo más finales, estos finales tendrían que ver con metas y objetivos, no con el finalmente del tiempo. ¿Sí? Los conectores, en cambio, como les decía, tienen ya dos o más palabras. Entonces, ahí los detectamos mientras tanto al mismo tiempo que en el igual momento que el instante. Entonces, el rato que aparece una oración con estos adverbios, ya, dos o más verbos está siendo una oración adverbial subordinada, ¿no? De tiempo. De espacio o de espacio o de lugar. Aquí utilizamos el primer adverbio que en este caso sería a dónde, pero también utilizamos arriba, abajo, encima, debajo, detrás, delante. Y los conectores a dónde, al frente, en el lugar, que, en el medio, que, entre otros. ¿Sí? O sea, indican una referencia de lugar. Igual, dos verbos y tomando esas consideraciones. Después tenemos los consecutivos o causales. ¿Sí? Aquí hay un concepto específico. ¿Sí? Que, en este caso, está en el... Que lo podríamos copiar al lado de la página 166 para que sea diferente. ¿Sí? Porque ahí dicen, causales, dice lo siguiente. Exponen la causa de lo que enuncia la oración principal. Al lado pongan el concepto que está, ¿no? Aquellas son aquellos que tienen un enunciado que justifica y da una razón, consecuencia al otro, ¿no? O sea, estos justifican normalmente, solo esta parte de aquí que es del concepto, tendrían que copiar, ¿no? Son aquellos que tienen un enunciado que justifica y da una razón, consecuencia, hacia el otro. ¿Sí? Nada más. Ese es el concepto. Porque aquí no lo explica, solo explica como oración principal, aparte donde dice causales. Que me iban a preguntar. Copian en el mismo, en el mismo libro. Izan, yo tengo una pregunta, y las que decían, y la anterior ya, pues, ¿qué más debíamos copiar o no? No, porque esas son fáciles de detectar, y eso está, el concepto sí está bien utilizado dentro del libro. Acá solo me dice causales exponen la causa que enuncia la oración principal. Entonces, no me dice que la causa es una justificación, razón o consecuencia. Entonces, yo le estoy complementando esa idea con la idea de justificación, razón o consecuencia. Porque es necesario saber esto, porque existe posibilidad de transformar la oración de concesiva a consecutiva, y la una cumple una función y la otra cumple otra. Ya vamos a ver, ¿no? Díganme. Exactamente, ¿dónde le copiamos? Déjeme regresar a la diapositiva, le pongo en rojo. Copien lo demás. Lissan, en la plataforma ya está la tarea que había asignado el martes, pero ayer borró y luego otra vez la volvió a poner y está hasta el martes. Sí, lo hacemos aquí, no se preocupen, es actividad de clase, no es tarea, la idea es trabajarlo aquí para que no afecte sus repasos de los otros exámenes y de otras pruebas, por eso es que, pero estoy, necesito abarcar el tema, ¿no? Usted en esto ya es de unidad cuatro, ¿no es cierto? No, esto es parte de la unidad tres, Ariel. Gracias. 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 me puso lista estoy poniendo ya, listo entonces son aquellas que tienen un anunciado sí, lo que está en rojo nomás pero en el mismo libro, ¿no? traten de ponerlo en donde dice después de oración principal ¿se me puso lista? sí sí, Jorge gracias en donde copiamos eso de ahí en el mismo libro, donde está donde dice causales, en la página 166 funcionan igualmente para las consecutivas, ¿no? o sea, yo tengo oraciones que justifican ¿no? no se fue a jugar fútbol porque tenía una lesión y yo tengo el adverbio principal el por qué pero puedo reemplazar por conectores como puesto que en razón de debido a que ya que sí que son parte de los que están puestos en la lista los causales dice ¿por qué? pues ya que puesto que en las consecutivas dice así pues por tanto de modo que por consiguiente luego dicen lo que está en rojo copiamos en la página 166 en la parte de causales sí dicen ¿qué pasaría? también puede ser no se conectó a no se conectó a clases porque porque no tenía internet sí la de lugar ¿cómo le pongo? no en el de lugar y en el de tiempo en el de modo no tienes conceptos adicionales los conceptos están ahí en el libro te estoy dando para la causal que está abajo otra pregunta la 5 ¿qué tenemos que poner? ya vamos a ir haciendo cada cosa ¿no? la 5 ¿para qué necesita la 5? si el ejercicio que vamos a hacer en clases es el 6 ok y copiamos algo copiamos algo esto tiene que copiarlo en el libro en el mismo libro lo que está en rojo ¿pero cómo es en el mismo libro? al lado de donde está causales explonen la causa de un enuncio que enuncia la oración principal después del punto seguido puede copiar tranquilamente lo que está en rojo ¿en qué página dicen? 166 ahí están los conceptos acá hay una explicación en la 165 hay una explicación general ¿sí? eso debemos devolver después del rato de hacer cada uno de los de los de los ejercicios ¿sí? ahorita todavía estamos yendo a los conceptos ya la siguiente en este caso es la oración concesiva ¿no? ya yo tengo un tipo de oración en el cual en cambio por el nexo o por el adverio que utiliza en cambio no justifica la acción que va a pasar ¿sí? esta está en la página 167 ¿sí? ahí está la otra que dice señala un obstáculo para evitar el cumplimiento de que enuncia la oración principal ¿ya? entonces en este caso para entender ese obstáculo al lado pongan lo que está en rojo ¿sí? son aquellas en las que no justifica esa acción que va a pasar entonces en este caso aunque llovió si se fue al trabajo yo les decía uno puede de manera en este caso didáctica para aprender cómo funciona la una o la otra yo puedo transformar del un lado al otro lado no yo tengo una oración que dice no se fue a jugar porque tenía una lesión si yo quiero transformarla en concesiva esa oración sería aunque tenía una lesión se fue a jugar fútbol ¿sí? y es la misma oración sino que da la vuelta y utilizando otro conector ¿ya? la oración de abajo dice aunque llovió se fue al trabajo ¿ya? yo podría decir no se fue al trabajo porque llovió ¿sí? entonces he transformado de la una a la otra y tengo el conocimiento de las dos oraciones ¿sí? Nisan dígame Ariel digo esto es en el libro tenemos que escribir estos conceptos sí, en el mismo libro porque si no nos tocaría en este caso dice en el otro en donde copiamos ¿sí? en el otro donde copiamos esto donde dice concesiva en la página 167 al lado igual de oración principal dice disculpe ¿se le pone en las líneas o se le pone abajo de concesiva? no en las líneas hay que poner ejemplos ¿sí? ahí dice que hay que hacer ejercicios ya vamos a ir haciendo poco a poco los ejercicios entonces ¿dónde copiamos dicen esto? ¿dónde? a ver estaba haciendo abajo de aquí aquí abajo de las de aquí abajo de donde del cuadrito ¿dónde? ¿dónde termina la opción? no a ver aquí está esta es la página en la que están ¿no es cierto? aquí en esta parte de aquí hay un espacio blanco ¿sí? a pesar de que aquí están los esta parte de aquí en este espacio yo copio de la causal ¿sí? acá me dice principal concesiva acá en este espacio en blanco me alcanza tranquilamente el concepto ¿sí? no ocupo las líneas porque en las líneas lo que me dice es que ponga más ejemplos ¿sí? si no después esos ejemplos les va a tocar hacer en el cuaderno ¿sí? en estos espacios en blanco ¿sí? ya les vuelvo a poner la diapositiva y no se le puede poner abajo del cuadro si avanza ahí Matthew no hay problema sí, les dicen porque ahí ya le puse para que no se no se haga blanco ya ya se entiende dice ¿dónde copiamos la concesiva? es que se me fue entrando disculpe en la página 167 ahí dice concesivas las últimas al lado de ese principal cicel 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 músicos Me dicen si puedo avanzar. No les hago un minuto más. No les hago un minuto. 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 Dicen, o sea, de lugar, de lugar, correcto, sí, donde es de lugar, entonces se ubica, cada uno de los adverbios que yo voy a decir, usted tiene que decirme a qué, a qué tipo de adverbio pertenece, sí, a qué referencia, y la referencia hay que ubicar en la parte de abajo, Sí, entonces aquí donde dice, que si usted señala subordinada adverbial, subordinada de lugar, sí, vamos con el siguiente, dice, el espectáculo empezó cuando llegaron las autoridades, tiempo, de tiempo, ya, tiempo, correcto, entonces ponemos acá abajo, tiempo, ya, te prestaré los libros para que completes tu proyecto, ¿Gabe, Mathew? Disculpe, ponemos todo o podemos subordinar de lugar o tiempo, o solo ponemos lugar? No, solo ponen de lugar, de tiempo, de finalidad, de causa, de concesiva, sí, solo eso, sí, todos sabemos que son subordinadas, porque arriba en el título dicen son subordinadas. ¿Presente? ¿Te prestaré los libros para que completes tu proyecto? ¿A qué pertenece? Finalidad. Correcto, Adley, sí, bien, sí, es para un fin en especial, ¿no? Para que completes tu proyecto. En la 165, se levantaron apenas en el despertador, el apenas desde tiempo, ¿no? Para tomar en cuenta, ¿no? El público, en la primera, ubicó, es la primera, la primera oración, estaban, es la segunda oración, sí, es el segundo verbo, ¿no? Perdón. Bueno, empezó, llegaron, sí, prestaré, completes, sí, levantaron, sonó, entonces todas tienen por lo menos dos verbos para hacer oración compuesta. Dicen. Dígame. ¿Me podría repetir las respuestas de todas, por favor? Es que se me está yendo mucho en internet y se está entrecordando y no la entendí, por favor. Lugar, tiempo, finalidad, tiempo. Ya, Alicia, muchas gracias. Pasamos a la siguiente página. Ya, dice, señala el lugar donde se realiza la acción del verbo. Ahí están los adverbios, están dos ejemplos, ¿sí? Pasemos por donde nos lleva el guía. El camino lleva hacia donde se termina la propiedad. Ya, ha utilizado los dos que están ahí. Yo les di más nexos todavía, ¿sí? Entonces, de los más nexos que podemos utilizar, por ejemplo, está al frente de dónde. En la primer, la línea, realice una oración utilizando al frente de dónde. ¿Podemos así o escribimos una oración? Escriba una oración. Ya, esa es una oración ejemplificada y hecha por ustedes. ¿Sí? ¿Licen esa en la seis, no? ¿Licen? ¿En la primera? Sí, en la primera, la del lugar. Utilicen al frente de dónde. Los dos ejemplos están, el uno, por dónde y hacia dónde. En el ejemplo anterior que habíamos ubicado, estaba dónde. ¿Sí? Utiliza una oración al frente de dónde. ¿Sí? Yo me fui a...